Esta composición te dará centenares de LPs si la juegas bien durante este parche. Muy buenas gente, hoy quiero ir y les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a estar por aquí analizando una partida de Cilean. Cilean es una composición que ya la habíamos visto anteriormente funcionar, lo que ahora lo que han hecho es arreglarlo bastante. Le han quitado 10 de mana máximo y además le han aumentado el daño. Y que es verdad que le han reducido un poco el stun, pero bueno, al final ha acabado siendo una ficha bastante poderosa como carry, lo podréis ver en esta partida en la que ni siquiera tenemos los mejores objetos posibles. Te interesaría con Cilean los objetos siguientes, te interesaría una Ginso, un Shoujin y un Rabadon. O también podría ser un Shoujin, un Rabadon y un Matagigantes, este tipo de combinaciones, ¿de acuerdo? En este caso empezamos de una lágrima y de esa forma ya estamos bastante cerca de nuestro Shoujin, que es el primer objeto, es el más importante. Por cierto, este huevito que veis ahí abajo a la izquierda es la nueva mecánica que tiene nuestros dos últimos parches de TFT del set 6. Y lo que pasa es que ese huevito eclosiona al cabo de unas rondas, las rondas que te ponga en ese número. Y entonces lo que va a hacer ese huevito es ofrecerte una cantidad de recursos extras. Ya hablaremos de ese huevo y de cómo abusar de él. Probablemente en este vídeo que tengas aquí, que si no lo he subido ya, pues lo voy a subir pasado mañana, ¿vale? Si lo veis el mismo día que he subido este vídeo. Sabemos que sacamos un Cilean bastante temprano y con eso ya vamos a avanzar bastante, bastante bien. De momento, como siempre, Cilean es una ficha muy muy buena para hacer un racha de victorias. Tenemos un Kasadin, si no podéis hacer perfectamente racha de derrota y ya sabéis cómo va esto. Intentáis hacer una racha en fase 2 y después en la 3-2 vais a rolear a partir de la 3-2 al nivel 6 por Cilean al 3. En este caso hemos conseguido mantener durante toda la fase 2 una racha de victorias, incluso con un Cilean al 1. Bueno, el huevito, al final lo que nos ha dado es esa espátula de Clockwork, que pues la vamos a poder aprovechar bastante bien. Y como veis los objetos de esta partida no es que sean maravillosos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. A partir de este momento ya tenemos suficiente oro, tenemos 50 de oro. Nos toca subir de nivel hasta el nivel 6. Y cuando ya hemos llegado al nivel 6 ya volveremos a plantear la partida. Como en este punto, ya somos nivel 6. ¿Y ahora qué hacemos? Roleamos cada ronda buscando Cilean, ¿vale? Nos sale una Oriana, Oriana es maravillosa porque aquí podemos hacer el cambio de Kasadin. Realmente este cambio no era quitar a Kasadin, era quitar a la Syndra, pero bueno, estuvo un pequeño error. Y al final quitamos al Kasadin, pero bueno, lo más importante es que metemos 4 Clockwork, que es una sinergia bastante poderosa incluso desde el principio de la partida. Y ahora, pues con esta mesa podemos perfectamente mantener una racha de victoria durante unas cuantas rondas más. Como podéis ver, incluso seguimos ganando en este punto y cada ronda vamos roleando para obtener más y más Cileans, que es realmente lo que nos faltaría. En cuanto tengamos Cilean al 3, la partida estará muy de cara para hacer un top 4. Cilean, por cierto, es bastante, bastante poderoso para hacer racha de victorias. Al final, la racha que nos acaba durando 9 rondas porque ahora la vamos a perder. Pausa un momento. Recuerda que la mayoría de gente que ve este canal no se suscribe, así que te dejo por aquí abajo el botón de suscribirte. La perdemos, por cierto, porque nos encontramos con un Twitch Carry al 3. Obviamente, un Twitch Carry al 3 tan temprano como en la 3-6, pues va a ganarnos. Lo normal es tener al Twitch al 3 más o menos alrededor de la 4-2, para que os hagáis una idea, así que lógicamente perdemos la ronda. Y ya llegamos a la ronda 4, donde por fin conseguimos a nuestro Cilean al 3 con bastantes malos objetos. Tristemente, conseguimos meterle una Titans. Es prácticamente de lo peor que le puedes meter dentro de lo que más o menos funciona. Y bueno, de momento, eso sí, lo tenemos al 3 y por lo tanto ya es bastante más fuerte. Lo que vais a ver aquí es que realmente este Cilean aguanta mucho, pega mucho. Y acaba suponiendo mucha utilidad para nuestro equipo. Además, tenemos aumentos bastante poderosos como podría ser Featherweights. Para Cilean, porque además le da velocidad de ataque, que es de lo que más se beneficia a Cilean. Después del daño mágico y de la regeneración de mana. Y como podéis ver, hace un montonazo de daño. Aquí podéis ver una explosión de Cilean, la cantidad de daño que hace ya al 3. Es increíble el daño que llega a hacer ahí, podéis verlo. Completamos el Guinsoo lo antes posible y de aquí ya simplemente vamos subiendo hasta el nivel 8. Hasta que tengáis dinero para subir al nivel 8 y rolear un poco. En el momento en el cual vais a querer encontraros una Seraphine. Y por fin, poder meter los 5 innovadores con los 4 Clockworks. En caso de que no tengáis la espátula, esa Morgana iría fuera y meteríais un Guin. Para que os hagáis una idea de cuál es la diferencia. Pero realmente esa Morgana ahí no pinta nada. De acuerdo, la composición sería sin ella. Aquí tenéis una composición de Cilean Curry estándar de nivel 8. Y fijaos que incluso en esta pelea que parece completamente perdida, vais a ver un muy buen resultado por parte del Cilean. Donde acaba matando aquí incluso a la Miss Fortune y demás. Y al final no sé si gana o no. Creo que sí, incluso ganamos esta ronda. Fijaos. El stun es muy muy bueno. Y conseguimos matar también a la Seraphine. 11.450 de daño. Si os dan un corazón de innovador lo vais a escoger. Porque así podéis llegar a los 7 innovadores. Y al final de la partida os tiene que quedar una composición parecida a esta. El static es bastante bueno. Tanto en Jace como en Seraphine en este tipo de situaciones. Incluso si no tuviera la Titan se lo podría poner hasta el Cilean. Y al final esto acaba siendo todo. Vamos a poder derrotar incluso al Twitch que antes nos estaba suponiendo un problema. Le vamos a matar muy muy fácilmente. Nos sobrarán un montón de fichas. Y vamos a derrotarle también con el fantasma. Vamos a derrotar al otro jugador. Y él se va a rendir. Os dejo por aquí para ir a ver más guías como esta de composiciones y trucos. Y os dejo por aquí para aprender a jugar al juego mucho más a profundidad. Lo recomiendo mucho si estáis empezando y estáis por debajo de diamante. También os dejo por aquí para suscribiros. Ya sabéis que la mayoría de gente de este canal no se suscribe. Y nada, un besazo y hasta la próxima. Chao, chao.